hola bienvenidos de regreso a mi canal a los que no me conocen mi nombre es Karen y los que bienvenidos de regreso a mis babies mis guapos no se miran está muy oscura nomás se mira la princesa hay dos princesas no no te vas a despeinar mamá no y pues ahorita vamos a una quinceañera siento que mi pelo que no me quedo me quedo muy atrás para eso que tengo un frente no me lo planche yo creo bien bien y si así vamos vamos muy mami no tengo méteme la cosa esa excel excel méteme el de este mira y aquí venemos vamos a ver una quinceañera vamos muy vamos aquí son ahorita los miro cuando estemos allá para que empiece el pachangón vas a bailarla yo voy a comer hoy voy a comer ay tiene hambre mi princesa prichucha andale pues ella va a comer va a ir a bailar pero va a comer porque tiene mucha hambre no pues aquí no no vamos a comer no les damos comida como somos típica familia mexicana le damos comida comida porque vamos a ir a la fiesta así que ahorita nos vemos adiós a ver tu también comete la galletita a ver a ver pate con quien vienes a bailar con mami con mami desde que venimos no es que mi mamá come y come eso reto mi dios que tendrás que enfrentar a veces solas en ella pero que ella sepa que tú estarás con ella en esos momentos quizá vendrá tristeza a su vida mi dios pero que sepa que tu presencia está ahí mi dios cuando ella lo necesite mi dios que ella puede yo te conocí de escuela y ahora gusto me estará y eres una quinceañera dime quinceañera dime quinceañera ¿cómo estás? dime quinceañera dime quinceañera un pm con arco me 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 te me me sí des ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quepa el sol! ¡Suscríbete! ¡Because fue! ¡Vamos! 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 ¡Ven, Selecopal! ¡Ven, selecopal! ¡Ahí está la escalera! ¡Ven, Selecopal! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Selecopal! ¡那 la sala ea! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Woo! Vamos a empezar la guitarra con una botella Con una botella La de regalo, por favor Dice mi compadre que va a tocar la guitarra con una botella ¿Será cierto? Con la de 19, 42 y más Sola, sola, sola Salud 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 A todos los que nos presentan Vamos a la reglas La de reglas A gente los va a ser cabalco Es tu cúñado Es tu cúñado ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué cabal la yuli! ¡Qué cabal la yuli! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Eso! 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 ¡Lleva los bravos ingenieros, compadre! ¡Eso! 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 ¡Estoy puedo guardar! ¡Eso me diablo! 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 No me hables ¡No me abra! ¡Estoy en mi trono! ¡Pista! 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 ¡Vamos! ¡Pista! ¡Pista! ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! ¡Y los aplausos! Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, mía casita! ¡Ay, mía casita! Tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Los, los, 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 los! ¡Pista! 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 ¡Suscríbete al canal! Preguntad el millón, ¿quién es la borracha de hoy? No one can tell you how to treat yourself. Preguntad el millón, ¿quién es la borracha de hoy? Preguntad el millón, ¿quién es la borracha de hoy? Preguntad el millón, ¿quién es la borracha de hoy? ¡Vamos! 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 Vamos ¡Vamos! 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 It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Take a look in the fight.